Hola, en esta ocasión vamos a hacer la oración de San Francisco de Asís a Jesús e Eucaristía. Que bien se está cerca de ti Jesús e Eucaristía. Es una hermosa oración, hoy es día de San Francisco de Asís. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que bien se está cerca de ti Jesús e Eucaristía. Pareciera como si todas las tormentas del Espíritu se disiparan. Y las inquietudes se volvieran humo que se lleva el viento. Cerca de ti es comenzar a vivir el gozo del cielo. Abrir alegremente los ojos luminosos del corazón. Y dejar que nos invada el misterio santo. El gozo inefable de la bendita iluminación. Cerca de ti, el alma encuentra paz. El corazón descanso. Y los anhelos pronta satisfacción. Cerca de ti, Jesús e Eucaristía. ¿Cómo cambian las cosas? ¿De qué manera tan diferente contemplamos el mundo? Cerca de ti, adquieren su verdadera dimensión, su valor e importancia. Todas las cosas. Así quiero vivir mi existencia. Cerca de ti, Jesús e Eucaristía. Adorándote. Amándote. Amándote. En una contemplación sin mediodía ni ocaso. Como será allá en el reino de los cielos. Cerca de ti. Muy cerca de ti. Al calor de tu regazo. En el santuario de tu traspasado corazón. Bajo el influjo benéfico del sacramento. Amando al Espíritu. Cerca de ti. Alabando al Padre. Amando al Espíritu. E intercediendo por toda la iglesia. Que bien se está cerca de ti. Jesús e Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. 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 Amén.